Que las flores sepan, los tormentos que me da la vida Si supieran lo que estoy sufriendo, morirían de pena también Silencio, que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando, morirán Silencio, que están durmiendo Los nardos y las azucenas No quiero que sepan mis penas Porque si me ven llorando, morirán Si me ven llorando, morirán Si me ven llorando, morirán